Concha Mueca, yo camino, yo me muevo No paro de las vueltas Y doy palmas con las manos Con los pies voy al revés Ahora grito, ahora canto Todos a dar saltos Todos a dar saltos Concha baila con la escoba Y mueve la cabeza como un rock and roll Y baila, baila con la escoba Y mueve la cabeza como un rock Y mueve la cabeza como un rock